Estamos en línea, estamos online, los sobrevivientes de Survivors de una radio. Bienvenidos al mejor live de viernes por la noche. Por mucho, el mejor lugar donde se van a pasar increíble hoy, este viernes. Qué mejor que aquí, señores y señores, los sobrevivientes. Saludo a mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, mi querido Leo? Muy bien, mi querido Maro Ponce. Mi querido Marito, muy contento. Hoy en esta noche de Bohemia, viernes relajado, viernes de desestrés. Entonces, hay que aprovecharlo, hay que compartir esta transmisión para llegar a más gente. Porque hoy tenemos, de verdad, una persona, una amiga, alguien que es súper talentosa, súper genial, en toda la extensión de la palabra. Y aparte de todo, como lo decía el video promo, mi querido Marito, talento femenino, mexicana. Definitivamente, definitivamente. Programazo, el día de hoy. Programazo, el día de hoy, mi querido Leo, mexicana, como tú bien lo dices, y siempre lo he dicho, hay que apoyar a los nuestros, a los mexicanos. Y más, todavía, si tienen talento, como Nina, señores y señores, ahí se está metiendo el sonedito. Pero, con ustedes, nuestra amiga Nina, ¿cómo estás, Nina? Chicos, muchas gracias. Gracias por invitarme, primero, y pues, bueno, para estar aquí, a gusto, en este viernes. Al contrario, fíjate que estábamos platicando, Leo, y un servidor hace ratito, tuvimos una entrevista ahí, este, muy chistosa, con otro colega tuyo. Y platicábamos, después nos quedamos un ratito y platicábamos, oye, ¿ya escuchaste a Nina? No, me decían, Leo, yo estuve en Spotify en la mañana, yo hace ratito en Spotify igual, este, debo decirte que me acompañaste mientras me estaba bañando. Entonces, dije, a ver, voy a escuchar bien a Nina, con calmita. Ese es cuando uno tiene como el espacio, ¿no? Bueno, cuando menos a mí así me pasa. Yo me meto a bañar, y entonces pongo la bocina, y en serio disfruto la música. Entonces, dije, a ver, voy a escuchar a Nina. Y no, tienes de entrada, bueno, todas las condiciones son muy buenas, no alcancé a escuchar todas, pero tienes cinco que ya son mis favoritas. Muy buenas. Muchas gracias. Muy buenas. Entonces, Nina, es un gustazo que estés con nosotros. Y te digo que Leo igual me dijo, oye, no, sí, yo también, ya, ya estás ahí en la lista igual de Spotify de mi querido Leo. Ya te sigo, ya, o sea, me metí, Nina, te busqué en Spotify en la mañana, pum. Yo, caso contrario, mi querido Maro, yo no fui a la hora de bañarme, yo fui a la hora de hacer el aseo en casa, ya sabes. Ok, chacheando, chacheando. Eso, eso, también. Bien, brincando, brincando un poquito, y, pues, disfrutando las canciones, que está súper bien, aunque, este, no alcancé a escuchar todas, eso sí, pero sí, escuché, yo creo que sí, fácil, como unas siete canciones. Tiene muchas canciones. Sí. Tiene muchas. María, sí. Tiene muchas canciones, la verdad es que toda la gente que ya se está conectando, por favor, síganla, es Nina, con H al final, como suena, Nina, H al final, y, pues, la verdad es que van a pasar un rato muy agradable el día de hoy, pero, de todos modos, para que la sigan y escuchen toda su música con calmita. Mi querida Nina, no sé si quieres que luego, luego, así entremos con una canción, y ya después regresamos y platicamos contigo, ¿te parece bien? Órale, va, 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 me late. La que tú quieras, suena tuya, ¿no? Digo, yo te pediría, yo te pediría a mí la que me encantó, es Por Última Vez, pero si quieres. Por Última Vez. Pero la que tú quieras cantar. Ya está. ¿Con eso fuimos? Sí, 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 estamos con eso. Podríamos cerrar. Ah, bueno, 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 ya, adelante. Sí, es que te iba a decir, vamos a cantar esa al último, porque queda por Última Vez, pero. Porque la va a cantar, porque la va a cantar, la va a cantar, la va a cantar contigo. La va a cantar, exacto. Ah, me hubieras dicho, Nina. Lo preparamos todo, todo el día, pero. Le he hecho algo, oye, sí lo hubiera preparado. Pero bueno, listo. Señora, señora, Nina, cantautora mexicana. Ella, ella, escribe su propia música y ella la canta. Escúchenle nada más, por Última Vez, en Los Olivientes de una radio. No puedo evitar pensar en ti, cuando tal vez siempre has estado aquí. Y aunque el final de la vez nunca nos llegó, sigo pensando en ti. Traté con una y otra distracción. Pensé que ayudaría con el dolor. Pero me ha dado cuenta por equivocación. Me quedaré una parte por si quiero extrañarte. Un poco de tus besos, por si los echo de menos. Me quedaré un momento cuando dije que te quiero. Pues no he podido hacerlo con nadie. Yo no quiero por última vez. Me quedaré un momento cuando dije que te quiero. Pues no he podido hacerlo con nadie. Me quedaré un momento cuando dije que te quiero. Yo no quiero por última vez. Aquí te guardaré. ¡Bravo! ¡Venga! Nina, señoras y señores, mexicana, orgullosamente mexicana, cantautora, que tienes muchas tendencias, mi querida Nina. Estoy viendo que cantas country, folk, latin, pop. En pocas palabras, tú comentas que te canta, te encanta hacer música. Básicamente todo recargado un poquito al pop, ¿no? Sí, Maru. O sea, sí estoy como bien... Al final como que mi género principal es el pop. Pero sí me gusta, la verdad, experimentar y meterme de repente como que en otros géneros. Sobre todo como que meterle unos pocos tintes a mis canciones y como no cerrarme como solamente a decir como, no sé, baladas. Como de, no, yo solamente hago baladas y eso. O sea, al final, no sé, siento que como que dejo que mi música fluya y, ¿sabes? O sea, no me gusta pelearme como por otros. Ese fue el, este, fue el corte comercial, a lo mejor te va a decir algo. Eso es para que vean que estamos completamente en vivo, señoras y señores. Viernes 9, 8, 9, 8 de la noche al centro de México. Y pues mira, lo comentábamos con Leo, Nina, no te sientas mal. Si de repente escuchan el Se Compran y los colchones y los tamales. Eso ya lo pasan, ¿o sí? Sí, de repente. El de los tamales, sí, el de los tamales, sí. El de los bisquets, el de los bisquets escalietitos, ¿no? Bísquetes, bisquetes, escalietitos, sí, bueno, claro, por supuesto. Por supuesto, entonces, es para que vean que estamos aquí directamente en vivo, Nina. Y en la Ciudad de México. Los olvidos de, de la ciudad. De la ciudad gris y metálica, ¿no? No sé si allá en Puebla igual, yo sé que estás como parte y parte. En Puebla también hay este tipo de trabajadores, digo, gente muy chambeadora, ¿eh? Claro. Sí, muchísimo, ¿eh? O sea, tan solo los de Se Compran, no sé qué. Yo creo que esos son nacionales. O sea, de verdad. Andan por todos lados. Exacto. Y al final, como dices, ¿no? O sea, es gente que bien chambeadora y que anda, pues sí, o sea, ofreciendo sus servicios. Pero me da mucha risa porque eso, el de Se Compran, la otra vez estaba platicando con unos amigos. Ajá. Este, y les dije, bueno, y a mí me gustaría que todo el mundo conociera una de mis canciones como, como, el Se Compran. Claro, claro. Sí, también he estado muy metida en la locución. Uno de mis trabajos alternos porque aún, la verdad, aún no puedo vivir completamente de la música. Me encantaría y este es uno de los, ¿no? De los, este... De los objetivos. De los retos y los objetivos. Claro. Y trabajo en una agencia de marketing y publicidad. Entonces, y saben perfectamente, ¿no? Todos, todos mis compañeros y todos que, que canto. Entonces, en alguna ocasión como que salió que si yo podía grabar, ¿no? De, para un spot de radio que no sé qué. Y yo, pues bueno, o sea, ok, ¿no? Hagámoslo, a ver qué pasa, ¿no? Y, y de ahí se empezó, o sea, como que se empezó a quedar mi voz en, en varios proyectos y, y es muy divertido. O sea, al final es, es otro mundo y, pero me gusta, me gusta. También es, es una onda padre también. Ya has estado al aire porque déjame decirte que mi querido Leo, yo lo lancé al estrellato en WFM. No, no fue WFM, ¿cuál fue el hito? La que, sí, sí, por supuesto, mi hermano. Bueno, pues, ¿quién te dirigió y quién te lanzó al éxito con, este, cómo, cómo iba? Este. No fue en WFM, fue en, fue en FM, pero fue en. En Universal. En Universal Estéreo. Oye. Venga, Leo. Es muy bueno, es muy buena estación, mi hermano. Oye. Como los chavos rucos. Nunca pensé, nunca, no, te voy a contar esto, mi querida Nina, nunca pensé salir en, en esta estación de radio. Ajá. Menos cantando, o sea, jamás en la vida, ¿no? Pero bueno, el jingle salió. No, y la voz también, por supuesto. Leo tiene muy buena voz, hay que reconocerlo. La verdad es que no, nunca habíamos platicado de ello, pero Leo tiene muy buena voz, ¿no? Y entonces, digo, él aparte es productor y aparte es el director de la estación de radio. Pero, este, esa vez neta, esa vez neta, fue al revés. A ver, Leo, métete cabina y yo soy el que le decía. No, no, a ver, enguélale a más y todo. Y fue un gusto para los dos, porque sí estuvo al aire, en serio, su, 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 su spot un buen rato, ¿eh? Ah, bueno. ¡Ey, Leo, qué buena onda! Sí, fue una de las cosas que ahí estuvimos trabajando, bueno, la gente ya lo sabe ahorita, porque está saliendo a tema, con el tema que tú estás mencionando, mi querida Nina, ¿no? Que también estás experimentando ese mundo. A mí, yo, yo creo que en el canto necesitaré estudiar muchísimo y demás, así es que eso, pues yo lo tomo más que nada para karaoke, no para otra cosa. Pero en este momento, sí, salió y salió bien. No solamente fue en Universal Estéreo, sino también se fue a, este, Teleurban, si no me equivoco, esta televisión que está en los de Metrobús, en lo que, la pantalla está en la línea de Metrobús. Ahí estuvieron, este, pasando lo que fue el spot y, bueno, se fue por todos lados. ¡Buenísimo! Ya está ahí la historia. Bien, bien, sí, sí, hemos trabajado y se han ido por otros lados, pero hoy venimos a hablar de mi querida Nina. No, 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 es para que vean, es para que vean que también acá en una radio hay talento, por supuesto, ¿no? Pero es que comentábamos eso porque todos estamos en el mismo canal. Yo he estado en la producción, pero del otro lado, igual grandes jinglistas y extraordinarios amigos que tengo como Jorge Ferrón, que un día lo vamos a invitar porque es muy buen cantante y, aparte, sus comerciales se han estado muchísimo en la radio, ¿no? Y es muy interesante ese mundo, precisamente, de la voz, de las voces. Y, pues, ¿por qué no aprovechamos para que nos hagas así como que, a ver, un comentario? ¡Ja, ja, ja, ja! No, sí, 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 sí. Oye, y Nina, sí, que vivo, me saliste. No, no, es que, ¿sabes qué? Yo vi a Nina hace rato en su Instagram y, inclusive, tiene un TikTok así, ¿no?, donde engola la voz muy padre. ¿Verdad que sí, Nina? Sí, pues, le tengo que hacer ahí a la locutora, este, o sea, he ido como, te digo, al final es, o sea, yo respeto muchísimo a los locutores, o sea, como dice Leo ahí, fue saliendo, ¿no? A mí también, o sea, fue como saliendo los proyectos y se han ido dando, pero, este, pero sí es, es un mundo también de, o sea, de mucha gente con muchísimo talento y, ¿no? No, y mucha gente, o sea, de verdad me, de repente me he encontrado así como, porque también me ha tocado como al revés, ¿no?, dirigir más bien como el spot, no grabarlo y, wow, también me he encontrado con gente que tiene unas voces increíbles y que ni lo puedes creer, ¿no? Así como, wow, o sea, es bien padre, es bien bonito. Claro, ustedes, ustedes son muy jóvenes, digo, tú eres más, más joven inclusive que mi crío Leo, pero sí alcanzaron, o sí escucharon, por supuesto, de aquella época de Charo Fernández, del negro González Eñárritu, de lo que llegó a ser la radio WFM, que fue extraordinario, y que todavía se guardaba ese, ese celo de, de no conocer precisamente a la gente que estaba detrás del micrófono, ¿no? Que tú te enamorabas de la voz, pues hay una canción de, de, de ello, ¿no?, que hace referencia a ello, y, y decías, yo, yo escuchaba a Charo Fernández, y te lo juro que yo estaba enamorado, y decía, es una princesa, ¿no? Sí, 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 sí. ¿A poco no? Sí, 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 totalmente, o sea, y de verdad, creo que, bueno, no sé, a lo mejor a muchos les ha pasado que, esto como dices, ¿no?, como que con la voz, la escuchas y te imaginas, te, te vas imaginando, ¿no?, a la persona. Exactamente, exacto. Y eso está padre, la verdad es que sí, hay mucha gente bien, bien talentosa, y, y que hay, hay un gremio bien padre, que, que yo respeto mucho, ¿eh?, porque, o sea, yo de verdad, y siempre le he dicho, o sea, yo de locutora tengo, o sea, nada, ¿no?, o sea, siempre es como, este, han ido saliendo las cosas, y, y hago, pues, obviamente, mi mayor esfuerzo para, para sacar los proyectos, pero, no, les tengo mucho, mucho, mucho respeto a los, a los que hacen, de verdad, eso, este, desde hace muchos años, y que se han ido preparando, o sea, están, están muy cañones. Muy bien, señores, por favor, compartan, mi querido Leo, ya tenemos ahí gente que está saludando, ¿no? Claro que sí, saludos a Belkis y a Lisa Segovia, dice, saludos, a mi querido Roger Rodríguez, de Los Ángeles, California, que dice, Happy Friday, de Bohemia. Happy Friday. Gracias, mi querido Roger, un abrazo, mi hermano. Guadalupe Ochoa, de Puebla, muchísimas gracias, mi querida Guadalupe. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros, dice, saludos, Pili GR, de España. De Barcelona. De Barcelona. Saludos, Pili. Gusto saludarlos, un saludo a mi querida Pili, siempre está ahí con nosotros, dice, gusto saludarlos, Leo y Maro. Mucho gusto, Nina. Ahí está. Mucho gusto. También por acá, Angélica Castillo, buenas noches, chicos. Angie, siempre está con nosotros también, Angie. Pili, dice, hermoso, refiriéndose a cómo cantas, mi querida Nina. Ay, yo pensé que a ti, hermano, yo pensé que a ti. También, hubiera puesto hermoso. Oye, Angélica Castillo, buenas noches, Nina. Hola, Angélica. Vero Díaz, hermosa canción. Ivonne Rodríguez, hola. Linda noche, gracias, Ivonne. Por acá, de este lado, Pérez Andrea, hermosa voz. Yasmín Fajardo, Miquel, Yasmín, gracias a ella, está aquí Nina. Así es. Le agradecemos a Miquel, Yasmín Fajardo, que siempre está ahí con nosotros. Y dice, esta será una gran bohemia. Gracias, Nina, por acompañarnos. Hola, Leonardo Daniel Maro Ponce. Gracias, Miquel. Carmen Barreras, buenas noches, saludos. Pérez Andrea, aplausos. Pili, dice, en España, pasan cantando todos, y eso es maravilloso. Oye, eso estaría padre. O sea, refiriéndose a las personas que, imagínate, ¿cómo sería? Este, se compran colchones, tambores, pero sería como raro, ¿no? Se compran, sería una tonadita como, o sea, aquí en Iztapalapa, donde yo vivo, sería como salsa, ¿no? Cumbia, yo creo. No sé, por allá. Claro. Haciendo referencia a Los Ángeles Azules. Más popular, por supuesto. Exacto. Exacto. Roger Rodríguez, ¿le gusta cantar las rancheras? Preguntándote a ti, Nina. A mí, este, me encanta, me encanta la música ranchera. No soy muy buena, la verdad, no lo voy a negar porque, pero me encanta la música ranchera. Este, la verdad es que, eso lo, como que lo, me enseñó ese gusto mi abuelita. Claro. Mi abuelita de, de, este, materna. Eh, uf, era fan de, este, justo de la música ranchera, todos así. Entonces. Pero infante, Jorge Negre. Sí, no, no, no. Pero así, fan de Hueso Colorado, ¿no? Entonces, eh, con ella, con ella, con quien escuchaba la música ranchera y me encanta. Oye, y escuchaba el fonógrafo, ¿no? Ah, sí. Era buenazo. Sí. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Música ligada, tu recuerdo. Oye, Guille García dice, hola, buenas noches, Leo, Maro y Nina. Este, Angélica, que cante Leo. No. Que cante. Que cante. Deja, Leo. Después tomaré clases con alguien y lo haré. Yasmín dice, Nina, ¿en qué te inspiras para escribir tan hermosas letras? Híjole. Eh. La verdad es que me gusta. Inspirarme mucho, sobre todo en, en las historias de, no solamente de, de amigos o de amigas y eso, o sea, de repente me escriben, me han, me han escrito personas en, en mis redes sociales y me cuentan de repente como alguna historia o algo así. Y a partir de ahí como que me gusta de repente desarrollar alguna canción. O sea, al final, yo creo que mi mayor inspiración es el amor definitivo. O sea, obviamente con, con el, este, que viene acompañado de ese amor también. O sea. Claro. Bien acompañado, la verdad. O sea, entonces, pero sí, esa es, esa es como mi, mi mayor inspiración. Pero sí, me encanta, desde, desde que empecé a componer, siempre me guié mucho por, por, por historias, este, de, de amigos, de amigas, que, ¿saben? Que nos poníamos a platicar y todo. Me ha gustado mucho escuchar a la gente. Entonces, eso también me ha ayudado a escribir mis canciones. Oye, esta canción, esta canción, haciendo alusión precisamente a lo que estás comentando de Feliz Año Nuevo, ¿esa es alguna vivencia tuya o igual alguna amiga, algún amigo? Es muy buena esa canción. Fíjate que esa, esa la compuse con una amiga, que es una gran compositora y letrista, que se llama Dayu Rosenblatt, es ecuatoriana, y justo nos habíamos juntado para, para vernos, y para, a ver si componíamos un rato y todo, y se acercaba justo diciembre, se acercaba diciembre, ¿no? Entonces, estábamos platicando y no sé qué, y, y, y no sé por qué salió la plática que ya venía como las fiestas, que dónde le íbamos a pasar, y no sé qué, bla, 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 y, y este, yo le decía, sí, yo lo bueno es que ya no veo a muchos de, de mis tíos incómodos y de mis tías incómodas, ¿no? Y entonces empezábamos como ahí, ¿no? Y me dice, ah, ya sé, yo también tengo, tengo, ¿no? Este, la tía incómoda, ¿no? Que no sé qué, y entonces, y, 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 y platicando, justo decía, bueno, pero como que ya también, eh, ya van a empezar a sonar los villancicos, ¿no? Los villancicos, y este, y toda, toda esta música navideña y todo. Y dijimos, oye, pero como que son los mismos siempre, ¿no? O sea, como que todo mundo, digo, están padres, muchos, ¿no? Y, pero todo mundo siempre es como, sacan sus versiones, ¿no? Sus versiones de villancicos, sus versiones de, de canciones como de la época. Y, y entre la plática y todo, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos como una canción, no? Pero de Año Nuevo, le dije, o sea, Año Nuevo, porque Navidad, o sea, sí, creo que hay mucho, mucho de Navidad. De Año Nuevo hay realmente pocas, ¿no? O sea. Es cierto, es cierto, sí. Y este, y hablemos justo de esto, ¿no? De lo que hacemos como en Año Nuevo, ¿no? Que es justo el, el, el comentario de la tía, ¿no? De que dónde está el novio, o algo así, ¿no? O sea, este, o el, o las tradiciones, ¿no? Oye, la tía, la tía, la tía acertada, ¿no? La tía acertada, ¿no? La tía acertada, ¿no? ¿Dónde está Pedro? ¿Por qué no vino Pedro? Exacto, exacto. Y justo de las tradiciones, ¿no? También que, que platicábamos, porque ella, pues, al ser, este, ecuatoriana, también platicábamos. ¿No? Y digo, oye, acá en México, a ver, ¿qué, qué, qué hace, ¿no? Y me decía, bueno, pues, aquí también, ¿no? Como que la ropa interior, ¿no? De, de colores, ¿no? Que es, que es el rojo para el amor. Y que no es que ella me dijo, vaya también, ¿no? O sea, así también se hace. Yo, ok. Y entonces, justo como, como buscar todas estas situaciones que, que hacemos. Ajá. Y, y hacerla como una canción de, divertida, ¿no? Pero, o sea, divertida y que te la pases bien y que sea, este, esta canción que sí, si escuchas. La verdad, Nina, no sé si ya la escuchó, Leo, pero la verdad se quedó extraordinaria. ¿La escuchaste, Leo? No, esa creo que no la escuché. ¿Por qué no? ¿Puedes cantar esa, Nina, para que la gente ya la referente? Sí, porque, exacto, es lo que iba a decir. Ya me entró la curiosidad, quiero escucharla. Feliz Año Nuevo, señoras y señores. Nina, en UNO Radio, compartan, por favor. Venga. Feliz Año Nuevo, señoras y señores. 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 Esperando a que la suerte me funcione Y la vuelta a la manzana con maletas e ilusiones Y por ti probé más de mil religiones Es cuando un culpable una respuesta, alguna excusa de por qué no estás aquí Cuando algún pariente o algún prudente me pregunte por ti, por ti Feliz año nuevo, amor, que te vienes bien, que empieces mejor que la excelencia Medianoche, siquiera más que yo Feliz año nuevo, amor, me dejaste mal del mal en peor Yo estaré tomando a medianoche, ahogado de reproches Te dejo al año, pierdo el dolor Que se acabe ya, por favor Que se acabe ya, por favor, por favor Ni en cada una de las campanadas Voy a pedir que ya no me hagas falta Ni en cada golpe de reloj se acaba Este año de la chinta Que se acabe ya, por favor, por favor Venir año nuevo, amor, que te vienes bien, que empieces mejor que la excelencia Medianoche, siquiera más que yo Venir año nuevo, amor, que te vienes bien, que me enamoré Que se acabe ya, por favor Ya estaré tomando a medianoche, ahogado de reproches Y se acabe Este año Que no deja De nublarse Bravo Se acabe ya, por favor Oye, se está empezando, pero que también ya se acabe Por favor Ya sé No Muy buena, muy buena Gracias Me quitaste la espinita de escucharla Ya la escuché, gracias Bueno, oye, acá nos está saludando Vane Serpati, Venezuela Dice, buenas noches Oye, Vane, un saludo a Vane De verdad, síganla en sus redes sociales También hace unos trabajos extraordinarios Miquela Pili dice Sí, Leo, muéstranos, por favor Yo creo que del canto Por ahí, por ahí más o menos Yo creo que iba por ahí Este, Yasmín Miquel, Yasmín Dice, hola, Vane Qué bueno leerte Ah, es que ya se van a platicar ahí Luego se saludan Gracias Silvia Curiel Saludos desde Chiapas Silvia Gracias Gracias, Silvia Un abrazo Saludos, saludos Que Chiapas está hermoso La verdad Hay que ir a Chiapas Y ella es de Chiapas de Corzo Además Ah, mira Oye, Patineta Gia Dice, hola Hola, Patineta Gia No Sí, Patineta Gia Ani Luna Saludos desde Puerto Rico Primera vez que los veo Gracias Saludos, Ani Quédate con nosotros Para toda la vida Para toda la vida Por favor Por favor Este De este lado Vamos más para abajo Para abajo Para abajo Dice Yasmín Es todo un arte Poder transformar Las historias de otras personas En canciones Eres muy talentosa Gracias, Yas Muchas gracias Definitivamente Definitivamente Y quiero Quiero platicar Bueno, que mejor Tú nos platiques Mejor dicho, Nina Debutaste en Viña del Mar En el 2014 Eso no es fácil O sea, cuánta gente No hay que empieza Picando piedra Pero desde abajo Y tocando en bares Y tocando en peñas Y en restaurancitos Etcétera Y por supuesto Cuando hay talento Llegas a ser muy grande Pero cómo tú puedes Debutar así Como va Allá en Chile De verdad Fue O sea, me cayó Demasiado de sorpresa A mí también Fue algo bien inesperado O sea Yo apenas justo Estaba empezando Digo, ya Ya tenía muchos años Haciendo música Desde muy chica Haciendo mis canciones Y todo Pero en realidad Tenía muy poquito tiempo Que empezaba Como ya Mi proyecto De que dije Ok, ya Voy a Cantar yo mis canciones Porque al principio Yo solamente Quería componer Y que alguien más Las cantara ¿No? O sea Dije, bueno Yo solamente quiero ser Compositora Y listo ¿No? Que es muy difícil Eso Es muy difícil Sí Sí También es Es muy Muy difícil Y hay que tocar Muchísimas Muchísimas puertas Y la mayoría La verdad Es que están abiertas Perdón Que están cerradas Y hay que estarles ahí Golpeando la puerta Pero este Es Es muy Muy complicado Pero dije Bueno Yo justo Quería eso ¿No? Era Como ese Mi mundo ¿No? Por así decirlo Entonces Pero llegó Como que un momento Donde Como tenía que grabar Las canciones ¿No? Para que Para poder enseñarlas ¿No? Este Pues empecé a grabar Mis canciones Y todo Y de repente Se las ponía así Como amigos O que si Un amigo Le gustaba A una amiga Y me decía Pásamela porfa Que no sé qué Te juro que no se la enseñó a nadie Que no sé qué Y yo bueno Está bien Te la paso ¿No? Y Eso del No se la enseñó a nadie Nunca confían en sus amigos Siempre se la van a enseñar a alguien Este Y Y Y luego me Me decían O sea En alguna reunión O algo así Este Siempre era como de Ey Es mi amiga La que canta La de la canción Que te pasé Que no sé qué Y así Güey Te había dicho Que no se la pasara Güey Y así Y así Pero Pero bien padre Ellos como que De alguna manera Me Me dieron esta Me pusieron esta espinita Como de empezar a cantar Mis canciones Y entonces Así empecé Y dije Bueno pues En reuniones Y todo Luego que sí En la escuela ¿No? Así de Este Que cante Nina Que no sé qué Y yo así como Pues bueno Está bien De verdad No era No era muy fan De eso Como que no me gustaba Tener ese Como que esa tensión Era como de Bueno O sea No era como Tal vez muchas Chicas y chicos Que era como Sí Yo canto Y yo canto Y escúchenme ¿No? Y era como Yo más como Ay no Este No, no, no No es cierto Más bueno O sea Como que Sí Era un poquito Penosa Sobre todo Con ese lado Lo sentía Como muy íntimo O sea Como que yo Hacía canciones Y no sé Tenía Tenía un poquito De De pena Sobre todo Conmigo ¿No? O sea No tanto De mis canciones Aparte Era como Las primeras Pues sí Las primeras canciones Que como que Iba mostrando Entonces pues Si te sientes Bien susceptible ¿No? Como al ¿Qué dirán? O sea No sé O sea Tenía como Ese miedo ¿No? A la crítica Y Y entonces Empiezo a cantar Mis canciones Me empiezan A invitar Que si Fulanito Tiene un bar Y Sutanito Te escuchó Y que Tiene un café Y que Quiere que vayas a cantar Y yo así como de Oigan Pero yo no canto O sea Como que Quiere que vayas a cantar Y no sé Que yo así Bueno Pues Híjole Y poco a poco Así O sea Literal Fue así como Bueno Va Y entonces Fue como Empecé Así De Bueno Está bien Voy a ¿Por qué no? ¿Por qué no? Grabo un disco Y pues veo a ver Qué pasa ¿No? O sea Qué tal si Realmente como que Si ya le empecé A agarrar el gusto ¿No? O sea Si ya me empezó A gustar ¿No? O sea Dice Ok Creo que sí me gusta ¿No? O sea Creo que sí me gusta Y puedo hacer algo Aparte de seguir Componiendo ¿No? Para Para O sea Seguir buscando Como esa puerta De componer Para otros Y eso Claro Y justo cuando Empiezo como que A grabar Este De que escogí Diez canciones Y dije Ok Estas son las primeras Canciones que voy a grabar ¿No? Y este va a ser Este Con lo que voy a empezar Apenas estaba terminando De grabar Justo con la canción Que fue a Viña Y Y buscando Buscando como justo Festivales Empezando como a ver Por dónde ¿No? O sea Por dónde empezar Y todo Me acuerdo perfecto Que Que Encontré obviamente Las bases del festival De Viña Y todavía se lo reprocho A mi primer productora Me mito Este Porque le dije Le dije Creo que voy a mandar Mi material a Viña Que no es que Y le así como de Wow ¿No? Como de No vueles tan alto ¿No? Tranquila No vueles tan alto Ya te estás volando Sí Y yo sé Pues ¿Qué tal? Lo peor que Lo que puede pasar Que No Que no Claro O sea Ok Ok Está bien Sí Tienes razón Y Y lo mandé así O sea O sea Yo no tenía ni redes sociales Ni nada No había sacado nada ¿No? En realidad Y dije Bueno Pues voy a Voy a mandarlo ¿No? Este Hasta me acuerdo Cuando Cuando Lo mandé Me pedían un video También ¿No? Como yo cantando Y dije Bueno Tuviste un video ¿No? Y me grabé Y toda la onda Y pasaron Y pasaron Pasaron como Pasaron varios meses La verdad Y yo no supe nada Entonces dije No Obviamente no No sé Sí Sí Y de repente Me hablan Y fue así como de ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo sucedió esto? ¿No? Y Y de verdad O sea Fue un salto De estar cantando En 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 algunas reuniones De mis amigos O en algún barcito O en algo así Cuando Y de repente En la Quinta Vergara ¿No? O sea Fue como O sea De verdad Yo estaba como No sé O sea Me sentí hasta incluso Porque aparte Fue O sea Justo Justo como dices Mara O sea De 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 gente Con una trayectoria Guau O sea Es que hay muchos Yo me sentía bien Nina Hay muchos Yo no te los voy a nombrar Obviamente por respeto Pero hay muchos Muchos Que quisieran estar Y ya con carrera ¿Eh? Correra Pues formal Me refiero Ya Que quisieran estar ahí Sí No Y Y te juro O sea Les juro que fue O sea Yo estaba Como niña chiquita O sea Obviamente muy feliz Estaba Muy 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 feliz Estando allá Y Pero también Veía justo ¿No? Todos Todos Los artistas Que Grandes Grandes artistas Que ya se sabían Todo así Como si No Obviamente ¿No? Toda la trayectoria Y eso Y yo de repente Era como No Me sentía así Como de chino O sea Tengo que ponerme Las pilas Porque si no Voy aquí A verme bien Mensa ¿No? Entonces Este Fue Fue Realmente Bien bien Impactante Para mí El Festival de Viña O sea De verdad Fue súper Súper Impactante Esa canción Nina Con la que debutaste No te olvides De mí Es una canción Tuya Por supuesto Sí Exacto Esa canción La escribiste ¿Qué? En el 2013 Esa canción La escribí en el 2013 Exacto ¿Y de qué De qué habla De qué habla Esa canción Esta canción Habla de Justo de Estaba como Pasando Sobre todo Un momento De De muchas separaciones En cuanto a O sea Personales Digamos Este Por ejemplo Mis Ya Ya bien Intensa ¿No? Ya aquí Confesiones Mis papás Estaban divorciando El confesionario Es entre nos Es entre nos Tú tranquila Mis papás Estaban divorciando ¿No? Entonces como que Era una Separación ¿No? Mi hermano Se fue a A otro país Este Porque tuvo La oportunidad De que De estudiar En otro país Entonces también Era una Separación Muy fuerte Yo tenía Una relación Con mi hermano Este Y bueno Hasta la fecha Muy Muy cercana ¿No? Nos llevamos Este Muy muy bien O sea Siempre Entonces Justo eran Como estas Separaciones Estas rupturas Pero no quería Como O sea Al final Siempre una ruptura Es bien Es triste Pero justo No quería Como que Pensaran Y sobre todo Por ejemplo Con mi hermano Como que quería Decirle O sea Estoy feliz De que te vayas Y de que tomes Esta oportunidad Y Pero no te olvides De mí Claro No te olvides De mí Y llévate Cosas Puras Cosas buenas No solo De mí De quien quieras ¿No? De tus amigos De tu novia Que ya no va a ser Tu novia Porque ya te va a dejar Y este No O sea Le decía Llévate Todo Todo lo bonito ¿No? Y eso justo Como que Como que Esta canción Nacía de eso ¿No? De que tenía ganas De que Fuera una canción De despedida Y en general Que alguien se pudiera Conectar En una despedida Bonita No en un Al final Que es triste Una despedida Pero que no fuera Como de Güey No te vayas Por favor O no Con ese sufrimiento Sino como de Sí Me duele Verte partir Por supuesto Que me duele Y te voy a extrañar Muchísimo Pero también Estoy feliz Por ti Y créeme Que Este Que Cuando nos volvamos A ver ¿No? O sea Te voy a seguir Queriendo Igual Este Todo va a seguir Siendo igual ¿No? Claro Esa despedida Que de repente Te da miedo Que Cuando regreses O cuando regrese La persona No vaya a ser igual Es ese miedo ¿No? Ese acuérdate de mí Oye La gente Está diciendo Que la cantes Nina Sí Por favor Claro Sí Venga Acuérdate de mí Señoras y señores Con la canción Que debutó Nina Allá En la Quinta Vergara En este festival Importantísimo De Viña del Mar Aquí En los sobrevivientes Mi Leo Regresamos Con más comentarios Juro que antes de partir Me dirás cuando vea que ahora Volverás a escribir Dime que será así Promete que antes de ir No llorarás como yo ahora Y que serás muy feliz Dime que será así Ya te extraño Y sigue tranquilo Llévate mi alma Lleva el luz Hasta mi amable De todas las memorias Más felices Junto a mí Llévate mi luz Lleva el luz O mi locura Bate todo el tiempo Y no te olvides De mí 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 Dame un beso y marcha, hola, te veo pronto por aquí, no te preocupes por mí, ya te extraño y sigues a mí. Llévate mi alma, lleve incluso esta nemoada, toque las memorias más felices junto a mí. Llévate mi alma, lleve incluso mi locura, toque todo el tiempo, que no te olvides de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, que no te olvides de mí. Llévate mi alma, lleve incluso esta nemoada, toque las memorias más felices junto a mí. Llévate mi alma, lleve incluso mi locura, toque todo el tiempo, que no te olvides de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Y no te olvides de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, y no te olvides de mí. Llévate mi alma, lleve incluso esta nemoada, toque todo el tiempo, que no te olvides de mí. pero ya aquí Tomás nos atendió y pues salud gracias y también Aurora Pérez sobrevivientes los amo gracias mi querida Aurora te mandamos un abrazo aplausos de Roger Rodríguez te saca cinco estrellitas, cuatro estrellitas Eniluna dice espectacular, así es Vaneser Fati igual, manda saludos Marín Castillo, Nina Divina amo tu música María Castillo ahí está, Aniluna dice si ya me robaron el corazón gracias Ani, gracias por estar con nosotros por acá de este lado María Castillo, saludos desde Querétaro ella es de Querétaro, entonces un saludo a María Castillo Pili dice que padre Nina, que lo lograste seguro es por tu esencia y talento lo mereces muchas gracias, gracias Silvia Curiel canta la canción de Viña bueno ya, eso ya lo estaba diciendo mi querido Marito dice Vero Díaz wow, me encantó la historia de no te olvides de mí Angélica dice qué hermosa canción me encantó Yasmin qué linda canción wow wow, qué linda canción o sea, lo puso al revés y al derecho para que quede claro muchas gracias Ani que hayas dice Daniel y se veía canción wow, bravo aplausos y más aplausos gracias Daniel de este lado dice mi querido Roger Rodríguez great song y pues gracias mi querido Roger Pili dice que salud y bueno ya sacaron todos traen ahí su guardadito nadie venía preparado salud Angélica Silvia Curiel dice dice Silvia Curiel que es tu fan dice yo soy tu fan ok que como perdón Silvia Curiel dice ya soy tu fan ay gracias Silvia muchas gracias Silvia oye hablando de fan diles dónde te pueden seguir ah pues en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Nina Music o música en inglés por Mamona nada más no, era lo único disponible es lo que está de moda es Nina con H al final Nina Music así ok así como lo tienes ahorita en el recuadro sí, sí, sí oye y precisamente ahí del Spotify me equivoco Leo estaba viendo que aquí reza algo interesante Nina ya la vieron que aparte es muy simpática tiene jiridilla y reza precisamente en su descripción en su bio y dice que no quiere aburrir con el cuento de que no yo desde chiquita comencé pero hay algo que me gusta mucho que dice que el comienzo siempre es lo más difícil y seguir en este camino a veces puede ser complicado pero definitivamente luchar todos los días por tus sueños va cosechando lo que has ido trabajando y dice y claro que me ha sucedido tuve la oportunidad de grabar mi primer disco con Memo Gil ganador nada más de cuatro Grammys latinos y comenta lo del debut que fue allá en Viña del Mar cuando hablas precisamente de esos topes de esos trancasos que mucha gente se pone el primer trancaso el segundo el tercero y ya no aguanta el cuarto se raspa las rodillas se raspa los codos y se retira este este es un un negocio difícil linda el negocio en el que tú estás es un negocio de resistencia pero es un negocio en el que hay que estar todos los días trabajando no quitando el dedo del renglón que es lo más difícil que recuerdes que digas puta esto es lo más difícil que me ha pasado uff Mar no podría escoger el más difícil porque han sido muchas 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 cosas la verdad es que como dices este es este es un una carrera de resistencia ¿no? o sea definitivo de estar todos los días de ver de qué manera también seguir y sobre todo como artista independiente ¿no? como artista independiente pues de 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 seguir viendo de qué manera este sacar adelante de tu proyecto ¿no? porque pues yo soy mi mi manager mi community manager mi no este o sea entonces es es justo eso ¿no? que es el el tener que tener que transformarte todos los días en mil personas para para poder sacar adelante tu proyecto y tu música pero también les juro que 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 justo o sea siento que vale la pena sobre todo por ejemplo hace ratito que Silvia dijo Nina ya soy tu fan o sea de verdad eso hace que valga la pena todo o sea les juro es como de venga o sea de vamos o sea esos esos pequeños como momentos eso de conectar con la gente de que la gente conecte con mis canciones eso oye perdón ya salió el gato ¿no? sí acá está acá está mi nueva gatita se las voy a decir porque hija de su madre nos encantan los animalitos miren nada más ay hija de su madre tiene como cuatro meses ¿o cuánto? tiene un mes un mes hombre a ver déjate te pongo full de pantalla espérate a ver lo voy a hacer acá para que lo vean bien quería aparecer nina quería aparecer dijo no nada más tú claro por supuesto se lo voy a tener que dar a mi hermana porque si no estaba dormida según y la bendición la bendición estaba dormida pero ya es chulada es gatito o gatito gatita gatita sí y bueno ya que me quito la inspiración hay muchas hay muchas cosas y te lo juro que no les juro que no podría como escoger solo una o sea decirle como esto ha sido lo más difícil este y aparte o sea son cosas que me sigo enfrentando día a día ¿no? o sea por ejemplo yo creo que si les pudiera decir como una sería esto la pandemia o sea el no poder hacer un concierto el no poder ir a tocar en vivo o sea es un reto bien complicado ¿no? y que y que de verdad estoy como este apenas que justo estaba haciendo un en vivo y y estaba de chillón ahí con con la gente que me sigue en Facebook que les decía de verdad andaba bien triste la semana pasada ¿no? le digo o sea como que me dio este como me llegó este pensamiento de cuando volveré a dar un concierto ¿no? o sea de cuando volveré a tocar en vivo y y en serio me me bajoneo mucho ¿no? que 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 extrañas aparte del calor del público eso que la verdad es que no lo podemos entender Leo y yo Leo ha sido maestro de ceremonias de varios eventos grandes pero este un evento así donde tú tocas en donde tú cantas en donde te conectas con la gente ¿qué es lo que más extrañas aparte del aplauso y por supuesto todo el cariño del público yo creo que definitivo es esa conexión y energía y sobre todo la gente que va conociendo mis mis canciones y y que y que ya me escucha y que de repente llego a a su ciudad a hacer un concierto yo creo que lo que más me encanta y extraño es escucharlos cantar mis canciones eso es lo que me me alimenta el alma me expande en el corazón cada vez que veo a alguien o sea cantando mis canciones eso debe ser extraordinario de repente una multitud ahí coreando alguna estrofa de alguna canción tuya sí es de verdad es de las experiencias más increíbles que padre y sobre y también inexplicables para o sea para mí de verdad que padre oye te parece bien si nos vamos con otro tema y regresamos con preguntas del público porque tenemos ya aquí algunas preguntitas que nos están haciendo y creo que son interesantes de hecho una nos pide que si puedes cantar una canción una capela pero te parece bien si nos vamos con una canción y regresamos con estas peticiones perfecto buenísimo bueno vale este voy a tentar una canción que se llama salta conmigo ok la favorita de jazz creo ¿no? la favorita de jazz porque seguramente la iba a pedir por ahí entonces este salta conmigo cada que me encuentro en tus besos me pierdo no sé de mí no hay mejor lugar que tu cuerpo el misterio a descubrir no quiero pasar lo mismo prometer un paraíso descolgar estrellas para ti yo puedo ser la aventura que te arrastra a la locura solo quédate juntito a mí tómame fuerte al saltar al vacío nos merecemos la oportunidad una y mil veces me quedo contigo te elegirí esta vida y mil más tómame fuerte al saltar al vacío los dos sabemos los riesgos que hay toma mi mano mi fe y mi destino con estas cartas no hay más que ganar salta conmigo sin miedo te digo hoy que el amor nos tendrá rescatado no quiero sonar a lo mismo prometer un paraíso descolgar estrellas para ti yo puedo ser la aventura que te arrastra a la locura solo quédate juntito a mí tómame tómame al saltar al vacío nos merecemos la oportunidad una y mil veces me quedo contigo te elegiré te elegiré esta vida y mil manos tomame en cuenta al saltar al vacío todos sabemos los riesgos que hay con estas cartas no hay más que ganar salta conmigo sin miedo te digo hoy que el amor nos tendrá rescatado salta conmigo salta conmigo conmigo salta conmigo bravo que se multiplican por millones estos aplausos mi querida Nina gracias Leo aquí nos pregunta Pili de dónde eres Nina dónde naciste o tus padres porque tienes un acento especial nos pregunta Pili soy de Puebla nacida criada en Puebla y mis papás también ah mira ahí está en Puebla en Puebla bueno mi papá es de Ciudad de México pero realmente vivió muy pocos años o sea muy pocos años en Ciudad de México entonces se crió realmente en Puebla es Puebla muy bien oye Aniluna que es la primera vez que está acá con nosotros y que le agradecemos que siga con la transmisión dice Aniluna Nina tienes un perfecto color en tu voz me complacería cantando una canción a Capela wow claro que podría ser a ver si quieres en lo que en lo que vamos pensando voy leyendo las otras preguntillas ok dice Yasmin tienes alguna canción que hable de todo esto que estás viviendo eso se refiere a cuando hablabas de los baches las caídas y el sentimiento que platicabas con tu gente en el live que estabas así toda sacada de onda y llorando claro no fíjate que fíjate que no no tengo una canción que hable que hable de eso sería bueno como para desahogarme un poco este componer una canción así pero no en realidad no te mentiría si si te dijera que sí pero no no tengo una canción que hable no hay aún no existe oye me encanta este comentario el que sigue Roger Rodríguez nuestro compadre de Los Ángeles California dice me voy a echar un baño ahí los escucho aguas con el agua o sea Roger que nos tenemos que enterar mucha información pero bueno gracias Roger es buenísima onda lo tiene que conocer en el mundo que venga a México vamos a hacer un programa con él porque es un extraordinario ser humano en serio queremos mucho exacto oye dice Pili con esta bella canción la calma llega a pesar de la pandemia todo pasa Nina muy bien Carmen Barreras oye Lito un paréntesis que si nos llega de repente si nos llega de repente esta desesperación este hartazgo este de que como decía la canción de Nina ya que se acaba este pinche año y apenas está empezando ¿no? exacto ya sé exactamente y fíjense que cuando empezó justo la pandemia sí compuse una canción y la saqué justo que habla de se llama Una y Mil Cuarentenas y justo hablaba de esto sobre todo porque muchas personas no pudieron estar tal vez al principio sobre todo al principio de la pandemia con sus seres queridos muchos no pudieron ni viajar alcanzar a sus familias para estar con ellos o a sus parejas como sea entonces justo hice una canción como de esperar un poquito como de esperanza como de de decir pues de modo no puedo estar ahorita contigo pero te voy a esperar me voy a esperar una y mil cuarentenas lo que sea necesario para para volverte a ver pero sí sí nos llega definitivo pero yo con esta idea obviamente romántica como de sí seguro va a acabar pronto estarán de acuerdo que esto se nos fue no sé la cuarentena nos la pintaron primero que van a ser como cuando fue la influencia no van a ser quince días va a ser un mes exacto y esta cuarentena se volvió en tresciento veintena no entonces de repente igual es cuando ese puta y el impacto económico que ha causado esto no sí todos los rubros todos los rubros claro el rubro de la música es aplastante lo que ha lo que ha sucedido entonces independientemente de lo romántico que es como decía Nina al estar con el público abrazarlos etcétera es es impactante lo que ha estado pasando en serio oye Nina en dos mil diecisiete fuiste finalista al premio Armando Manzanero con una canción también tuya que se llama cenizas de nuestro amor este premio también no es cualquier cosa este premio es es muy importante el premio y lo va a hacer más ahora perdón que lo diga así pero la verdad más ahora que el maestro ya no está con nosotros ¿cómo te fue ahí? ¿qué tienes que platicarnos de esa de esa pequeña experiencia? pues fue fue bien padre fue como una de esas cosas que la verdad es que la justo esa esa canción que es cenizas de nuestro amor yo de repente la canto en 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 mis conciertos y y justo bromeo con esta canción porque en realidad es una canción que ni siquiera he grabado y ni siquiera sé si voy a grabar porque la sentí no es que la sienta como ajena a mí pero justo era como un experimento según yo quería hacer una salsa pero no es una salsa es como una una latina este pero yo yo siempre digo que es mi salsa no es mi versión de mi salsa y este y justo cuando cuando vi lo del lo del premio Armando Manzanero dije bueno por qué no por qué por qué no mandar esta canción la acababa de componer en realidad tenía un par de meses y y dije voy a mandar esta canción y la mandé en acústico o sea me grabé en guitarra y voz y y cuando me avisaron que que porque vas pasando como filtros ese ese es bien bien interesante ese ese concurso por así decirlo porque vas pasando filtros y y los van sacando ¿no? en el periódico y en y en el sitio web de la sociedad de autores y compositores y vas son como no sé como seis siete filtros y acá ya escogimos las primeras mil canciones son todas estas ¿no? ok ahora vamos a escoger setecientas y así ¿no? y hasta llegar a las este diez finalistas y este y yo de verdad fue 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 bien padre la experiencia porque tú ibas como en el filtro y ya pasó otro filtro ya pasó otro filtro y y disfruté mucho como el este proceso como medio de sorteo y este y justo cuando cuando me avisaron o sea cuando ya pasó como el último filtro y ya era de las de las diez finalistas eh la verdad es que me 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 daba mucha risa porque justo decía mi salsa ¿no? mi salsa que no es salsa llegó hasta ahí ¿no? y este y y y fue y fue bien padre porque este justo pude conocer a a maestro Armando Manzanero a grandes compositores ¿no? que estuvieron ahí y platicamos justo de las canciones ¿no? de que oye pues mira a mí me gustó tu canción por esto y te daban como críticas bien padres ¿no? así constructivas de me gustó por esto y el otro ¿no? o sea no era como una onda de que no las escuchaban o sea yo de verdad hasta dije y qué buena onda que que sí que de verdad sí escucharon las canciones que de verdad las analizaron que o sea que en serio era algo eh hecho por compositores para compositores ¿no? o sea eso sí me dio mucho mucho este gusto y satisfacción sobre todo de que compositores tremendos y compositoras también tremendas que 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 escucharan mi canción y que me ¿no? que este que tuviera como eh su reconocimiento junto con con mis otros compañeros que también estuvieron de finalistas estuvo increíble ¿no? o sea también el poder convivir con ellos el poder cantar la la canción con una bandototototota de músicos increíbles ahí en en el auditorio Roberto Cantoral o sea fue de verdad una experiencia bien padre y conocer a a los otros compositores que que también estuvieron y compositoras que que estuvieron junto conmigo y que de verdad fue un ambiente yo sé que a veces puede ser como el ambiente de egos y no sé qué de verdad nosotros éramos como hasta no los decían ¿no? porque había habido como otras generaciones de finalistas y nos decían ustedes han sido como la generación favorita ¿no? de finalistas de todos porque como que todos se llevan bien y como que no hay como esta onda de egos y de yo quiero ganar ¿no? y este como de no sé o sea una mala vibra o algo así de verdad nos de repente si hay de repente si hay mucho en esos eventos no hay que decirlo de repente si existe el recel en la competencia por supuesto por supuesto oye Nina 2000 quiero decirte una cosa para luego irnos con otra canción porque ya me está aquí presionando Leo no 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 más que nada el tema de Capella no sé si ya sabremos cuál nada más quiero comentar una cosa rápida antes de que se me vaya la onda porque de 2014 cuando hablo del debut hablo del debut sé que estás picando piedras hace mucho tiempo pero hablo del debut cuando tú arrancas ahora realmente es muy poco tiempo o sea lo has hecho en poco tiempo llegar a donde estás sé que vas a llegar más lejos pero te quiero preguntar crece en el destino sí o sea hagas lo que hagas tenías que llegar y vas a llegar donde tengas que llegar la verdad es que sí ha habido como y sé que va a sonar bien raro pero ha habido momentos en que sí he pensado en en parar ¿no? en decir ya ¿no? o sea fue suficiente se me están ya se me acabaron las fuerzas ¿no? es decir para seguir y y ocurren cosas ¿no? o sea ocurren cosas como para que 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 hagan que continúe entonces eso me ha sido me ha hecho creer en el destino de verdad y que digo ok creo que tengo que seguir en la música o sea tengo que creo que este es el camino y y si aunque yo me quiera mover este la vida misma me regresa ¿no? como de es para acá entonces la verdad es que sí 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 definitivo sí creo en el destino muy bien mi querido Leo muy bien oye pues no nada más este tenemos la la canción a capela Miquel y Nina o o la dejamos pendiente no si me puedo echar una capela te estoy pensando que cuál de mis canciones podría quedar como bien a capela es que no le he dejado no le he dejado pensar sí sí no 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 tú piensa oye oye Nina tú piensa déjame platicar con Leo Leo tú crees en el destino este yo la verdad es que sí creo en el destino creo que podemos trabajarlo no finalmente creo que es una de las cosas que vamos no es suerte ¿no? a donde tengas que llegar vas a llegar ya muchos lo han dicho los tiempos de Dios son perfectos y donde tengas que estar vas a estar ahí eso ching ese es mi compadre ya tiene inspiraste Nina y ya tiene la canción venga Nina sí a ver les voy a cantar un cachito de de una canción mía que es de las más cursis pero creo que puede quedar a capela bien es un pedacito aunque sea va venga se llama por ti simplemente así fue muy fácil aprender a amarte y a necesitarte sí que me haces feliz y me encanta que conozcas hasta el mínimo detalle de mí todo lo que hago lo hago por ti a ti te dedico esta cosa y canción de amor ahí está ah oye eres una probadita el gachito el gachito nos dejaste ahora así que como cuando te te dan la muestra y dices lo demás escúchalo en mi en mi Spotify claro acuérdate que Nina aparte pues está en una empresa de mercado técnico y sabe sí se la sabe ahí está el truco se la sabe oye por ahí también dice Yasmín este Nina te admiro admiro tu valentía de atreverte a creer en ti qué gran ejemplo por ahí Guadalupe Ochoa que es de Puebla dice amo Puebla muchos corazones Pili dice Puebla es increíble gracias este Vero Díaz dice canta tu salsa que no es salsa bueno ok Ani Luna gracias Leo gracias Ani a ti por estar con nosotros y Valeria González amo amo esa canción muchas gracias Valeria tienes mucha gente que te sigue Nina tienes mucha gente en tu en tu face ahora que estábamos haciendo esto de la promoción de el live de este día wow nos quedamos impresionados así de repente porque pues sí hemos tenido cantantes que están igual cantautores que están picando piedra y todo y que son muy buenos pero de repente bueno están arrancando pero entramos a tu sitio y nos quedamos gratamente sorprendidos es gente que ha sido tú obviamente ganando poco a poco pero has ganado pues sí sí la verdad es que este es gente que que de verdad y y siempre les agradezco mucho en 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 las transmisiones o en los conciertos este que he hecho y y que he podido verlos y convivir con ellos me me llenan de verdad de de ganas y de para seguir ¿no? con la música y y al final pues es eso ha sido como de ir subiendo canciones y y que les va gustando a uno y que si ya la compartió con otro y todo y y en serio siempre me gusta también este estar como súper en contacto con ellos y y con con la gente que que aprecia mis canciones pues yo obviamente aprecio que hagan eso ¿no? o sea me me encanta que que me me ayuden a que más personas me me escuchen a que a que este y sobre todo que que disfruten ¿no? que disfruten de lo que hago que disfruten de las canciones porque al final este para eso las hago o sea de verdad entonces eh si ha sido ha sido bien bonito ver como cada vez va creciendo más como esa comunidad y y que cada vez van llegando más más personas a escuchar mi música ok oye mi querido Leo no sé si tengas ahí un comentario de Pili que habla haciendo alusión a la canción que que comenta Nina de esa semana que tuvo esa semana que tuvo difícil ¿lo tienes o te lo digo? Mira tengo dos comentarios que me gustaría decir creo que el de Pili no lo tengo porque aquí se me acaba de trabajar en internet pero uno antes dice María Castillo con ese talento no puedes parar Nina porque aún falta que muchos amen tu música eso es un consejo bueno es un comentario que te da María Castillo y Aniluna perfecto excelente profesional genuina y de ahí creo que viene el tema no es que está antes yo creo que sí se te brincó me quedó Leo y se me hizo muy buena idea de Pili por eso lo quiero decir adelante le dice directamente a Nina cuando compongas la canción relacionada a lo que sentiste esa semana ¿podemos ser tus padrinos aquí en los sobrevivientes para abrazarte y felicitarte? sí claro estaría buenísimo bien Pili está buena la idea bien por Pili ahí está la idea se me hace extraordinaria ya la amarró mi quiero Leo ya ya está amarrada Pili nuestra nueva RP bien por supuesto muy bien hombre ahora que vayamos a España allá que nos amarre algunos eventos con Nina para que amarre más todavía claro eso oye Daniel Daniel está pidiendo un pedacito de mañanitas Leo este no lo tengo se me trabó en internet por favor Daniel Daniel dice cante las mañanitas para mi esposa Cris por favor mañana cumple años órale adelante mi querida Nina no creo que yo porque yo yo pensé que tú Leo no yo no yo o sea aquí la canta antes tú mi querida Nina a ver las mañanitas o el happy birthday ¿no? o sea capela o sea estas son las mañanitas ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la esposa? Cris 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 despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió bravo muy bien felicidades a Cris buenos cumpleaños a Cris por supuesto Cris estas mañanitas fueron muy improvisadas si te diste cuenta sí por supuesto pues hace cuánto tiempo que no cantan las mañanitas mi querida Nina ya sé no te te olvidaron las tengo muy muy olvidadas pero bueno ahí están mi querido Marito hay más comentarios no lo sé no es que estaba viendo que acá Daniel si se agarró como spam puso ese comentero 425 veces pues cuando si lo tenía que ver a lo mejor tú por eso no lo estás viendo porque yo creo que te lo mandaron como spam ya puso gracias 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 ok ahí está Daniel gracias Puerto Rico Puerto Rico te ama Nina muchas gracias saludos a Puerto Rico besos exactamente oye este que pasó Alito dice Vero Díaz insiste por favor en la salsa que no es salsa pues bueno la cantamos ya que le sigo adelante el público va vámonos a ver qué tal sale tiene un buen desde el 2017 que no la toco venga si tu recuerdo es mi condena sigo pagando nunca que al cumplirla me llegue un milagro infácil es decir que no fue para tanto que no cuando regresas y me pides olvidarlo le pido adiós que encuentres paz y que comprendas que ahora soy yo quien te libera de todo hecho sin guardar rencor pues demasiado tarde te llega la culpa no pidas perdón que te llevaste nada para mí tener lo que no soy no preguntaste si aún no diría y no te importó no pidas perdón tú decidiste abrir la puerta y no pensaste en los dos se te olvidó que no estaría esperándote no que de la firma que no queda y no serizas de nuestro amor la gran licencia que te toque es cosa tuya que no estoy diciendo que no tuve culpa tal vez fue la costumbre la que no se oigo y confundió y no sabremos nunca cuando fue que se terminó le pido adiós y cuando es fácil que comprendas que ahora soy yo quien te libera de todo hecho sin guardar rencor presencia o tarde te llega la culpa no pidas perdón que te llevas de cada parte de lo que nos quedó no preguntaste si aún no leía y no te importó dejaste pescar heridas sin preocupación que no pidas perdón tú decidiste abrir la puerta y no pensaste en los dos se te olvidó que no estaría esperándote no qué lástima que no quedan y las cenizas de nuestro amor qué lástima qué lástima qué lástima qué lástima qué lástima ay qué lástima que no quedan ni las cenizas de nuestro amor la salsa que no es salsa así se debería de llamar claro por supuesto y qué buena está y sí estoy de acuerdo contigo no es salsa no es salsa claro no pero se escucha rico está bien y me imagino que bailarla sería todo un reto porque no es salsa puede ser hasta flamenco mi hermano puede ser hasta flamenco pudiese ser está padrísima está buenísima me gustó muchas gracias no sé por qué no sé por qué me trasladó a la playa esa canción no lo así ándale sí caribeña caribeña exacto a puertolico más o menos sí 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 exactamente sí me me causó esa sensación pero bueno oye acá dice Vero Díaz que la pidió dice me encanta gracias María Castillo dice fui a tus conciertos en Querétaro y nos presumías la historia y nos presumía la historia y por fin escucho tu salsa que sí es salsa cómo no y la tienes que grabar fue tu presentación en el mundo de un grande créeme que merece ser un éxito más tuyo ahí está gracias María Valeria González muy llegadora esa canción la salsa que nos salsa y Roger Rodríguez estuvo súper suave esa canción ya me lo imagino bailando en la ducha ya salió de bañarse no es para tanto sí cuida el agua bailando con el shampoo no sí cuida el agua más bien ya está con su cervecita acá y relajado en su sillón abrazando abrazando a alguna mujer así es mi compadre por supuesto oye oye Nina ¿quién es tu musa? porque pues normalmente escuchamos a los grandes compositores ya sabes ya nos dijiste el amor todo eso pero ¿has visto alguna vez algún hombre que no ya ves que está de moda ahora el término crush que sea tu crush y que digas ah ya a este le voy a dedicar una canción dice bueno Brad B ya pasó a la historia ya 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 es de muchas este híjole yo creo bueno sí 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 hay uno que que siempre siempre está y siempre ha estado este no sé si lo conozcan es John Mayer es un cantante guitarrista tremendo y muy sexy por cierto sí sí yo creo que muy bien yo creo que sí 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 a él a él a él escribirías pero estábamos hablando de todo esto de 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 los francazos eh que que te da la vida yo creo que si todos tuviésemos ese talento como tú como los cantautores de escribir escribiríamos cosas bellísimas en en este año un mes que hemos que hemos pasado hablo de todo el planeta por supuesto eh hay gente que escribe hay gente que 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 se dedica a la música y que ha escrito muchísimo y hay gente que de repente al contrario ¿no? como que recule y dice no yo yo estoy ahorita en otro mood has escrito algo tú en esta pandemia así que digas esto no sé si vaya a ser hit o no pero esto es muy del alma sí definitivo por ejemplo por última vez que que fue la primera canción que que canté este buenísima en la pandemia es buenísima Nina muchas gracias gracias Mara en serio te lo juro justo la compuse en la pandemia y de verdad fue cuando la estaba grabando te juro que pensé así como justo como estabas diciendo o sea yo no sé si le vaya a gustar a alguien yo no sé pero no sé de verdad a mí me me gusta mucho y justo disfruté mucho el poder grabarla el poder ir al estudio solamente estuve con mi productor obviamente por toda la situación de la pandemia y creo que los dos disfrutamos mucho el poder hacerla el poder regresar al estudio porque habíamos tenido como muchos muchos meses incluso la canción pasada que saqué que es una y mil cuarentenas la grabamos yo la grabé en mi casa y él también en su casa este y también uno de mis más bien mi mejor amigo que es este el guitarrista de muchas de mis canciones este él grabó las guitarras también este eléctricas y todo también en su casa o sea fue como una canción muy todo aparte no la de una y mil cuarentenas este de grabar en el closet no todo el mundo así buscamos como de yo estoy grabando en el closet tú yo también me encerré acá en el baño y puse un colchón y no sé qué o sea el closet es lo mejor el closet es lo mejor sí sí el closet es magia de verdad y este y y entonces cuando o sea cuando fuimos al estudio a grabar por última vez que justo la tenía muy poquito que la había la había compuesto este fue así como como que los tres estábamos como de ah pudimos o sea estamos aquí pudimos venir al estudio estamos aquí todavía todos para poder venir al estudio a grabar esta canción y justo fue en esa onda de vamos a grabarla o sea ni siquiera sabía si la iba a sacar si no o sea vamos a grabarla vamos a a disfrutar este el estar otra vez juntos grabando en el estudio y y en serio fue fue bien como volver a recargar las pilas o sea incluso incluso de la situación ¿no? de estar como todos bien bajonados ¿no? de este de la onda de los conciertos la onda de la música de ¿no? de que hacemos y no sé qué como que siento que el que por última vez o sea grabarla fue como ese momento de venga o sea hay que darle ¿no? o sea de estar volver a encender la chispa ¿no? nos dimos cuenta Leo nos dimos cuenta Nina amigos que nos están viendo que esta pandemia por supuesto que ha cambiado todos los los giros de todas las industrias en todo el planeta pero este de la música en especial lo ha venido a cambiar desde antes que entrábamos en la pandemia esas tendencias de YouTube estas tendencias de Spotify que por supuesto también ha cambiado la industria disquera porque antes era cuántos millones de discos vendiste antes era lo que te decía Amy Music lo que te decía Sony lo que te decían las grandes ¿no? los grandes titanes ahora son estas plataformas y voy a lo siguiente estaba viendo tus canciones y esto es ahora lo que lo que lo que funciona esto es ahora lo que genera tu canción por ejemplo de solo un día tiene doscientas treinta y cuatro mil novecientas catorce reproducciones de Spotify hablo nada más de Spotify están las otras plataformas por supuesto estaba checando Feliz Año Nuevo tiene ciento treinta y dos mil quinientas setenta y cinco reproducciones salta conmigo ciento cinco mil setecientos ochenta y nueve la más bajita es por última vez porque la acabas de sacar ahora los discos bueno ya no son los discos ahora son los sencillos los cuales se entregan así te dan premio por sencillos lo que yo te quiero preguntar Nina es cómo visualizas entonces tú el futuro de la música en todo el mundo en diez años qué va a pasar cómo va a ser yo siempre lo he dicho Leo se ríe pero yo estoy acostumbrado yo soy de la gente que yo compraba mi CD y yo lo quería ver yo lo quería tocar no y cuando empezó a suceder todo esto que me encanta que ya me acostumbré pero mientras empezó el cambio de bajar la canción y yo oye pero estoy pagando yo quiero mi disco no no baja y ese es tuyo y nunca te la roban igual que las películas no no trabajo a entrar en esa onda por supuesto por supuesto entonces a dónde va a llegar esto de la música Nina cómo lo ves tú en diez años híjole la verdad es que la verdad es que es bien y te lo juro que siempre lo digo mano o sea este yo creo que la industria de la música cambia o sea diario es una locura de verdad es una locura no sé cuál sea el siguiente paso de o sea por ejemplo del streaming no sé que sea el siguiente paso de verdad o sea no me imagino yo sí lo tengo cuál sea yo sí sé cuál es está para el futuro que dentro de tu cerebro te vayan metiendo un pequeño chip lo dijimos aquí en un programa donde tú vas a poder escuchar la música sin tener audífono sin tener nada y lo vas a programar directamente en tu cerebro exactamente eso está es el siguiente paso hasta algo satánico sí es cierto es intenso y eso que yo amo la música no sé si si me gustaría como de acá no sé no me acuerdo bien cómo va a ser no me acuerdo muy bien cómo va a ser el mecanismo no sé Marito si te acuerdas cómo iba a ser sí me acuerdo que te plantan te plantan literal un chip pero no te abren la cabeza no te lo inyectan en serio inyectan es un chip micro para poder generar la música y de ahí se desprenden muchísimas preguntas bueno qué pasa si descompone el chip qué pasa si le quiero bajar el volumen qué pasa si de repente se traba con una misma canción sería una pesadilla para mí por ejemplo estar escuchando como me ha pasado muchas veces cuando me da insomnio a las 3 de la mañana despacio no manches en serio eso sería como estar en la cárcel no hombre oye pero aquí hablando de esto un consejo Nina tú como este músico independiente tú como compositor independiente hay plataformas que no te pagan lo justo ¿no? como ganas muy poco dependiendo de las reflexiones que tú tengas ¿no? entonces ¿por qué estoy ganando tan poco? y este por si hay algún compositor o músico independiente que nos esté bien en este momento váyanse a la plataforma de SoundCloud ahí van a encontrar todo ahí están pagando más justo y están pagando mejor entonces a los músicos independientes les están dando más dinero chao para subir sí te lo juro chécalo esa nota también apenas la di y si SoundCloud está dando mucho más pago o el pago más justo para los compuestos independientes están de acuerdo están de acuerdo Nina Leo amigos que nos están haciendo el favor de ver que esto yo creo que apenas está comenzando yo no sé igual qué va a pasar pero esto esto es como tanta diversidad que tenemos hoy en día hablo de los videos hablo de las películas hablo de que los grandes emporios cinematográficos están temblando por lo que está pasando con plataformas como Netflix con este monstruo con este monstruo como Disney que compró casi todo y que está y que vienen producciones extraordinarias de Disney no lo dudó va a pasar igual con la música están de acuerdo ahorita que Leo está mencionando que esta plataforma va a haber una gran diversidad y yo creo que se va a especializar y va a haber nichos muy especializados no sé qué piensen ustedes pues la verdad es que sí lo creo va a haber ya cada quien va a tener como sus plataformas de hecho ahorita ya lo estamos viendo como bien lo mencionas con Disney Universal Sony Sony Picture en todos hablando de música Sony tiene su plataforma Spotify YouTube Soundclub Deezer Universal Universal exacto entonces por eso lo estamos mencionando y creo que es importante que los músicos como Nina que van creciendo que a veces puesta un poquito de trabajo y cuando suben su trabajo a estas plataformas de Spotify Spotify como que de repente dio un giro de 360 grados porque antes apoyaba al músico y daba y no sé qué y te pagaban mejor y de repente subió y ya te mete comerciales y ya te mete esto y ya al otro y te paga menos y bueno por allá va SoundCloud y así va la competencia ¿no? La neta Yasmín me está regañando Es lo que iba a decir en este momento Sí, sí como buena productora ya está con que que cante Nina Sí, dice Ay Maro mejor que cante Nina por favor que nos cante la canción A ver Es que me puse a transmitir en Instagram también Ah, qué bueno Ajá Le pidieron ahí Nina, diles vénganse vénganse para mi radio Dile Yo, Majo Pú te mando un beso Rodo y Lemus Lemus que es un amigo me puso me está me está haciendo bullying aquí no sé si vieron lo de las ciclovías en Puebla Sí, en Puebla Sí, sí, sí que se caiga cada rato Mira, es verdad que la gente se tropieza en Puebla Sí, es verdad Sí, es verdad Sí Qué mala onda Sí Wow Pero es que Ay, no sé la verdad yo pensé que era broma al principio pero ya cuando vi un video de más de un minuto de más de 10 personas se caen dije, de verdad O sea Yo no podía creer de verdad cuando vi dije en serio Bueno Oye, dile a tu gente que nos siga en una radio Sí Sí Sí, sí, sí Chicos estamos en una radio de hecho lo tenía compartido en mi Facebook está compartido la transmisión Muy bien Ok Ok, perfecto Ahí está Oye, Nina alguna canción que no sea tuya para que también no se vea enojar Yasmín ¿Alguna canción que no se vea para que no se vea Un cover No sé ¿A quién admiras que esta la tengo que cantar? Cuando estás en el asado cuando estás con los cuates ¿Cuál cantas? Que no sea tuya Mira hay una que siempre canto porque creo que todo el mundo se la sabe pero yo no me la sé tanto Oye No me digas nada más que la de despacito por favor esa no Ok a ver a ver si me sale chicos siempre me ponen en problemas A ver pero creo que todo el mundo se la sabe Ok Seguro lo van a reconocer Quien dice que no duele Si las huellas en la arena Si bella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Dice que sea la mañana La noche Es mi condena del recuerdo Se les casan mi intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo creo que escuches la canción Yo sé Y yo sé que tal de 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 si lo santo así Dándote mi inspiración Mientras sigue ardiendo la cara de la luna Mientras sigue escuchando tu voz Entre las manos Entre las manos Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada que hable de ti de ti de ti de ti de ti de ti hay mientras si aviento tu cara en la cara de la luna Mientras sigue escuchando tu voz entre las entre las escumas estén de que me gustan la radio de estación porque cada que hace una let de ti de de una let de 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 la radio de de la radio la radio Bravo, 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 bravo. Inversión rara de perdónenme, vacilo. Si algún día ven esta transmisión. Oye, voy a cortar justamente esta parte y la voy, los voy a etiquetar. Tú no te preocupes. Oye, había escuchado, había escuchado que esta canción es triste, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué triste? Sí, sí, sí. Hablas de una muerte. No sé la historia. Hablas de una muerte. Ah, ok. No, no sabía. Sí, Nina te la va a platicar. Sí, yo también me acabo, no, me acabo de enterar también que no es diablo. ¿Por qué dices que sí, mi que a Nina, yo pensé que sí sabía? Porque acaba de escucharlo también. Ah, sí. Pero a ver, cuéntanos la mano. No leí bien. No leímos bien. No leímos bien, pero lea, pero búsquenla. Pero sí, pero hay que leer. Oye, no quiero decir algo, yo quiero decir algo. Ay, no. El que alguien, el que alguien como Nina, digo que es cantautora y lo hace muy bien, extraordinario, acceda a cantar a lo que sea de alguien más, eso habla de su grandeza, eso habla de su humildad. Claro. Porque luego de repente la gente, no voy a decir nombres, pero no, 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 yo nada más canto lo mío, ¿no? ¿Cómo que? Entonces, bien, Nina, felicidades. Gracias, Maro, gracias, Maro. Ahí sé lo que pude. Sí, no, no, extraordinario, por supuesto, ¿no? Ok. No, la verdad es que sí, aquí nos está escribiendo mi querido marito, Ani Luna, que es la primera vez que está con nosotros y que nos está viendo, dice, Mario Ponce, eres súper simpático. Ah, muchas gracias, Ani, quédate con nosotros para toda la vida. Bueno, ahí está, este, Francisco Abascal, dice, buenas noches a todos, saludos, Nina, eres grandiosa por ahí, vi el tema. Así, un abrazo. Ahí está, gracias. Y pues bueno, la verdad es que no sé si ustedes sientan calor o yo soy el único que siente calor, pero mira, ya estoy sudando. No sé, hace mucho calor. Yo también, sí, está bueno el calorcito. Oye, Nina, ¿cuál es tu, cuál es tu mayor anhelo en la vida? Mi mayor anhelo en la vida, híjole, poder recorrer el mundo con mis canciones, definitivo. Muy bien, muy bien. Estaría padre, ¿no? Estaría súper padrísimo. Y cuando llegues a algún, yo ya me estoy pegando con Nina para recorrer con ella el mundo. Sí, igual. Ya estamos cerrando. Quieres el trabajo de community aunque sea, ¿no? Oye, esta pregunta nunca la he hecho al revés, pero va a estar interesante. A ver, me quiero leer. Dale. Nina, si mañana te levantaras de repente y fueses hombre, fueses hombre, ¿qué harías? Buenas preguntas. O sea, te levantas, ya sabes, como la típica película, ¿no? Así de que te levantas y te sientes rara, levantas las sábanas y dices, ay, en la madre. Ay, su cuerpo no es mío. Ay, Dios mío, ¿qué es lo primero que harías? Guau. Y que estuvieras como el negro de WhatsApp, imagínate. Chilito, ya se nos van a ir las diez personas que nos quedaban. Chuli, está buena la pregunta, ¿eh? No sé, tú sí que harías, estarías raro. Está buena la pregunta, ¿no? De verdad, no sé, nunca hubiera pensado en eso. Sí, no, lo que pasa es que... ¿Qué es lo primero que harías, mi querida Nina? Pues levantarte de la cama, o sea, eso sería lo primero que harías. Bueno, sí, ¿verdad? Puede ser, puede ser, sí, sí, Puede ser, por eso. Ir al baño, ver qué se siente. No, otra vez, ir al baño. Oye, lo que yo he escuchado muchas veces, lo que yo he escuchado, lo que yo he escuchado muchas veces que dicen las mujeres, es que les encantaría hacer pipí como los hombres, ¿no? Alguna. O sea, sobre todo por la facilidad, ¿no? Sobre todo en cual cosa, cuando no estás en tu casa. Claro. Cuando estás en la calle, cuando estás en la calle, en una jarra, en un concierto. Ándale, ándale. Nunca lo he hecho. Ah, sí, ajá. Oye, te voy a decir algo, ya muchos ocupan la copa, ¿no? Una copa que se llama ahí, que es precisamente para las mujeres, y muchas lo llevan a ocupar, que es otro, es una herramienta femenina, así lo mencionan y así lo definen. Pero, pues, bueno, esa sería una de las primeras cosas, mi querida Nina, ¿no? También otra de las cosas, este, mi querida Nina, ¿qué es lo que más te gusta comer? ¿Qué es lo que más me gusta qué? Comer. Comer. Mariscos. De verdad. Todo lo que sea mariscos. Me fascina. Órale. Y de ahí los tacos, todo lo que esté en tortillas, y todo un buen taco. O sea, mariscos al mojo de ajo, no importa, este, con queso, con lo que tú quieras. Agua chile. Agua chile, claro, por supuesto. Eso me antojaron. Por supuesto. Está buenísimo. Mi corista ya se volvió a meter. No, pues ya te está diciendo que ya te vayas a dormir. Ya, ya, ya me quiero a dormir, ya. Ya se volvió a meter mi corista. Ábrale una latita, aunque sea de atún, pobrecita. Tiene hambre. Ya sé. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cantamos otro o ya nos vamos? Como nos diga Nina. Nina. Sí, cantamos otra, cantamos otra. Va, dale, dale, pero ¿con cuál nos vamos? Me encanta eso de cantamos, eh. Sí, exacto. A ver. ¿Qué les canto? Les voy a cantar una canción, si es que me deja. Oye, ¿cómo se llama tu gatita? Se llama, todavía no tengo un nombre oficial. Oye, que de una vez le ponemos nombre, de una vez. A ver, de una vez. Por favor, la poquita gente que está ahí. Empiecen a ponerme en los comentarios nombres, por favor. A ver, la pongo para que la vean. Póngale. Es gatita. déjate, pongo full de pantalla. Eso. Cara, ¿de qué tiene? A ver, ahí está. Ya está, me está moriendo. Y una vez más, de sus opciones. Ahí está. Cara de qué tiene. No sé, mira, pero Roger Rodríguez dice que se llame Mish. Mish. No suena mal, No suena mal. Pero está muy, así le dicen a los gatos, los michis, ¿no? Ah, claro. Los michis. Dice Ani Luna, Ani Luna dice que le pongas princesita. Princesita. Está largo, Ani. Imagínate si le quiero regañar. Ay, sí. Princesita. Princesita. No vamos a hacer esto. Ok, pues no, entre lo que mandan. Oye, Roger Rodríguez pregunta, tequila o cerveza? Ah, buena pregunta. Tequila o cerveza? Cerveza. Y eres del equipo de Roger. Es el equipo de Roger, claro. Pero cerveza light o cerveza normal? Normal, normal. El equipo de Roger. Fíjate, fíjate, fíjate lo que dijo. A ver otra vez, Nina, repite. La light sabe a qué? Agua. Lo dijo amable. Bien, 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 Qué bueno que lo dijo, qué bueno que lo dijo Roger, por favor. Bueno, oye, vamos a una canción y regresando a ver si nos, nos sugieren otro nombre, no? Ya dijo, Pili, ya sugirió. Ya dijo, ¿cuál, cuál, cuál sugiere? Coca, Coca, puede ser Coca. Me gusta, me gusta. Me empiezan a cambiar los nombres, entonces, Coca y luego Mota y luego LSD, ¿no? Ya reclamó Roger, dice, oh, pues, hombre, con el tema de la cerveza. Pero bueno, vámonos a un tema musical, este, ¿cuál les vas a tocar cantar, mi querida Nina? Les voy a cantar una canción que se llama Me Quedo Contigo. Si alguien está empezando a salir con una persona que, y sienten que sí, que sí les está gustando, pues, bueno. Oye, Nina, y después, y después te quiero preguntar si no tienes alguna así de, me tienes hasta la madre, ojalá que te mueras, ya no te quiero ver. Uy, claro que sí. ¿En qué situación estás? ¿Tienes algún problema, amigo? Cuéntanos. Todo bien en casa. Hay que cantar de todo, ¿no? Claro, por supuesto. Vámonos, vámonos con esta canción. Dale. Compartan. No sé ni cómo explicar lo que tenemos tú y yo. No sé ni qué pasará. Sin rombo fijo es mejor. Dejemos que todo esto lo decide el tiempo. Si estás de acuerdo, solo enrédame tus besos. Si tienes la manía de hacerme sonreír, una y mil maneras de besarme con sabor a ti, soy muy vulnerable. No se trata de ti, eres mi debilidad. Si me dieran a escoger, me quedo contigo, una y otra vez se enjuega conmigo. Con todos tus perfectos, eres perfecto, perfecto a mí me lo pida. Me quedo contigo, contigo. Tengo que aceptar que siento algo por ti. Mi cuerpo empieza a vibrar estando cerca de ti. Es que tú sientes lo mismo que estoy sintiendo. No lo puedes negar, acércate sin miedo. Y tienes la manía de hacerme sonreír, una y mil maneras de besarme con sabor a ti, soy muy vulnerable. No se trata de ti, eres mi debilidad. Si me dieran a escoger, me quedo contigo, una y otra vez se enjuega conmigo. Con todos tus defectos, si me quedas perfecto, un beso a mí me lo pida. Mi amor, me quedo contigo, mi amor, contigo. Contigo, contigo, solita contigo, contigo, mi amor. Si me dieran a escoger, me quedo contigo, una y otra vez se enjuega conmigo. Con todos tus defectos, quedas perfecto, perfecto, dime, mi vida, mi amor, me quedo contigo, mi amor. Me quedo contigo, mi amor, me quedo contigo, contigo, mi amor. Me quedo contigo, mi amor, me quedo contigo, contigo, mi amor. Muy bien, ¿cómo le vamos a poner a esa gatita que sigue ahí con los coros? Sí, me está haciendo coros, me está haciendo coros, no lo teníamos preparado. ¿Por qué no le ponemos jazz? Es que es muy incisiva, ¿no? Es muy... Con mucho cariño. Te va a golpear, te va a golpear, me quedan jazz, oye. Aunque, pues, ¿tú qué propones? ¿Cómo quieres que le ponga mi amor marito? ¿O si era jazz? ¿Neta? Sí, neta, sí, como que sí, es que, este, es como las mosquitas, ¿no? Ay, te va, te va a pegar. No, no, ya, 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 porque sí, luego van a decir que, no, que esos comentarios y, no, 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 para nada, pero bueno. No, le decía a Nina, deja que se tome su, su michelada, con michelada y con, claro. ¿Qué estás tomando, me queda a Nina? Unas micheladas. Oye, se ve rebuena. A ver, otra vez. Venga, venga. Porque están muy buenas. ¿De dónde son? Si viven en la Ciudad de México, este, se llaman, Chelas La Parroquia, ahí les va. Ah, hombre. Búsquenlas en Instagram, no sabe. Está muy buena, lástima. Esta, esta, esta que yo pedí, este, es de mango chamoy, está buenísimo. Y anda a estar ya bien caliente, mi que a Nina la tienes hace dos horas ahí, entonces. Ya sé. Métela al refri. Todavía, está súper fría, cuando llegó, todavía, todavía aguanta, todavía está cómodo. Se necesita, se necesita estómago para eso. friona. Se necesita buen estómago. Sí, sí. Oye, pero también te voy a decir algo, o sea, estas saben muy ricas y, y la verdad, a mí me gusta, pero yo me tomo una y de esas dos máximo y ya. Este, de ahí sigo con chela normal, porque me gusta más así, sin chilitos y nada, saborear. Sí, 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 yo también, sí, 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 o sea, una y ya, exacto, normal, si no, ya como que ya no. Ya escuchaste, bueno, ya le, ya le dijiste, mi que marito, ahí el comentario de Roger Rodríguez. Ahí voy por la michelada, es que también ama las micheladas, ahí voy por la michelada. Sí, oye, allá en Los Ángeles, este, también hay, por supuesto, mucho de dónde escoger, eh. Claro, claro. Es que ahorita con el calor. Sí. Uy, se antoja bastante. Oye, dice, Abby Jorra Azul, este, o no sea, Abby Jorra Azul, Azul, dice, Bravo Chinita, yo creo que te conoce, ha de ser tu amiga, no sé quién sea. Roger Rodríguez, dice, Milly, que se llame la, la chica, la chica, perdón, la gatita, que se llame Milly. Milly. O Milly. Milly, Milly, con M. No está mal, está buena la propuesta, Milly. Ya lleva dos buenas, eh, Roger, pero bueno. Este, Roger Rodríguez, bueno, ya está, ya está, dice Yasmín, si te llevas, te aguantas, Maro, Vámonos. Pelea, pelea. Ni siquiera puede decir el chiste. No puede decir el chiste de la mosquita. Pero bueno, ahí está. Esos son los comentarios hasta ahorita, si ya no hay más comentarios, pues bueno, este, agradecemos mucho, este, a la, a la gente que nos ha estado escribiendo, pero también los invitamos a que, que sigan haciendo preguntas a mi queda Nina, quieren saber algo más de ella, quieren conocer algo más de ella, pues adelante, pueden seguir preguntando, porque ya nos queda poquito tiempo. Pues yo veo Nina como que ya mira, yo sé. Nina ya está así de. Sí, 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 yo sé de programación. Pensé que iba a despedir. es que estoy recargada. No, no. Yo sé, yo sé de programación, yo sé de programación de la lingüística, y cuando ya alguien cruza los brazos, ese ya me tienen hasta. No. No. Me tienen hasta la. Es que me recargo, porque si no, está, está incómoda mi sillita, entonces, me recargo de la guitarra. ¿Qué les parece si nos cantamos la última y nos vamos? Me late. Órale. Me parece perfecto. Una que le dediques a este. Al público. Público. Órale. Bueno. Pues para que. Nos vayamos a ver. Es que. Acá de este lado me estaban, porque estoy viendo mi Facebook. Les digo que transmití. Bueno, compartí la transmisión. Ajá. Y me están pidiendo solo un día o cuando estés. Entonces. No sé cuál tocar. Puedes hacer un mix entre esas dos. Claro. Puedes empezar con una y terminar con otra. Y complace. puede ser. A ver, creo que. A ver. Exacto. A ver. Va solo un día. Hoy te siento tan cerca. Aunque te haya sido ya. Tu recuerdo escondido me vuelve a acariciar. Y no entiendo por qué esta vida nos trató así. Yo quería mis días siempre junto a ti. Y aunque nuestro amor se apagó. Este corazón no te olvidó. Quisiera que volvieras. Solo un día para verte otra vez leí. y rendirme al peso de tu cuerpo sobre mí. Solo un día yo te pido. Vuelve aquí conmigo. No te vas a arrepentir. Solo un día para verte otra vez dormir. Y avisarte fuerte y nunca más dejarte ir. Solo un día yo te pido. Quédate conmigo. No te vas a arrepentir. Cada nueva estación que ha vuelto a ser igual. Me has dejado un vacío difícil de llenar. Si pudiera esta historia quisiera repetir. Escribirla contigo de principio a fin. Y aunque nuestro amor se apagó. Este corazón no te olvidó. Quisiera que volvieras. Quisiera que volvieras. Solo un día para verte otra vez leí. Y de un día me empezó de tu cuerpo sobre mí Solo un día yo te pido, muérdete conmigo Dime, no te danza de perdón Solo un día para verte otra vez dormir Y abrazarte fuerte, fuerte, fuerte Quédate conmigo, quédate conmigo Dime, no te vas a arrepentir Solo un día yo te pido, muérdete conmigo Dime, no te vas a arrepentir Solo un día yo te pido, quédate conmigo ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! Ya es mi favorita en esto Muchas gracias Leo se enamoró y ya se quiere ir viajando hasta Nueva York Sí, sé que allá vives Carles Johansson Pero para encontrarla está aquí a mí Oiga, padrísimo Leo, ¿estás de acuerdo? La gente sigue ahí conectada Como que ya se quedaron pasmados Sí están conectados, pero no están Acá me dice Pili Nina, sigue cosechando éxitos Besos, muchos besos Aniluna, bendito Bendito, princesita, ninja Haz Haz Así Los nombres para la gatita Exactamente Pero es que ahí no lo entiendo muy bien Porque dice, así va reina musical Bueno, por ahí va Este También nuestra amiga Aby Aby Jorra O Aby Jorra Azú Solo un día Ya la cantará Ya te complacieron Pidiendo la canción Mi queridísima Llamadísima Vicky Gómez Saludos Muy buen programa Muchas felicidades Nina Muchas gracias Vicky Oye Un abrazo Algo en relación a la música, ¿no? Porque veía ahí que decían Music Cat Pero puede ser musiquita Notita Este, no sé, algo de la música Y Nina sabrá Puede ser, ¿eh? No lo había pensado Music Music Cat Music Cat Eso está buena Oye, Aniluna dice En realidad Sorprendida Por esta noche Mágica Llenas de maravillosas canciones De Nina Y espectaculares Manejadores Como ustedes Refiriéndose a Miqui Omaro Servidor Muchas gracias Felicidades y más éxitos Gracias, Eni Muchas gracias, Eni Gracias Pablo Pablo Noatzin Jiménez Rivera Dice Nina Es súper talentosa Corazoncitos De acuerdo con Pablo Oye, me salió un corazón Como de Peña Nieto, ¿no? Sí, sí, sí Dice Leo Dice Leo Dice Leo Ya estas horas No sé, corazón Corazoncitos I'm sorry Perdón Oigan Pues yo creo que nos despedimos Mi querido Leo Nada más Comentar Sigan a Nina Sigan a Nina En serio Vuelvo a reiterar Es mexicana De entrada Segundo Es mujer Tercero Canta extraordinario Y compone extraordinario Esas son tres razones poderosas Para que las sigan Para que apoyemos Para que compartamos Este Otra cosa Antes de que Si estando de acuerdo Nos pedimos con la canción El lunes Mi querido Leo No tenemos a igual Tenemos a alguien extraordinario Tenemos a alguien Que de la canción Es Pues un monstruo Yo creo que Nina lo conoce Es el maestro Carlos Macías Va a estar con nosotros Va a estar con nosotros Va a cantar No va a cantar Porque pues va a estar cansado Anda ahorita en su ruta Del cartero Pero va a platicar Con nosotros muy a gusto Y hay risas Si hay relajo Ya saben las charlas Que tenemos nosotros Aquí en los sobrevivientes Entonces Conéctense a las ocho De la noche en punto Aquí en UNERRADIO Facebook.com En UNERRADIO Y este La verdad es que La van a pasar muy bien Leo Exactamente Como bien lo mencionas El maestro Carlos Macías Va a estar con nosotros Compositor Escritor Cantautor Cantante Intérprete Bueno De verdad Un talentoso mexicano También chapaneco Y que la verdad Lo hace extraordinariamente bien Reconocido por el maestro Armando Manzanero Como uno de los mejores exponentes Y cantautores en México De la próxima generación Así lo dijo Y pues No se lo pierdan Porque Es como ustedes lo escuchan Dirán Oh wow Debe ser muy serio No, para nada Es un relajo Y es una persona Muy, muy A toda Así es que Los invitamos El próximo lunes En Los Sobrevivientes Ocho De la noche Hora de la Ciudad de México Así es que No se lo pueden perder Aquí en Los Sobrevivientes Y yo agradezco a Miquel Nina Agradezco a Jazz Agradezco a Amaro Gracias Nina Por haber estado con nosotros De verdad Muchísimas gracias Por alegrarnos Esta noche No solo a nosotros Sino a los que nos están viendo Y a los que vean En la transmisión O este video Próximamente O durante los meses Que vengan ¿No? Muchísimas gracias Nina No, Leo Amaro Jazz También Muchísimas gracias A ustedes De verdad Por invitarme Por abrirme Las puertas De su programa Para que me escuchara Su público Y de verdad Estoy muy agradecida Y muchas gracias Porque me la pasé Muy, muy, muy bien Y espero Que me vuelvan a invitar Claro Por su invitadísima ¿No? O sea, ya La verdad es que ¿Cuándo ya? Exactamente Es más Vamos a tener que hacer algo Mi querido Marito Porque Vamos a tener que hacer Un evento De los sobrevivientes Los sobrevivientes fest O algo que salga ahí Pudiese ser ¿No? Claro Exactamente Porque pues hay muchas personas Que han estado con nosotros Y bueno Aquí siguen diciendo Roger ya se despidió Dice Good night everyone Roger ya Roger dice Ya me voy a dormir Ay a mi Roger Cámate Por favor Dice Amy Luna Dice Take care Cuídense Por favor Este Por acá Pablo Nautzin Dice Gracias por traernos a Nina No, al contrario Gracias a Nina Que aceptó Muchísimas gracias a ella Eni Luna Dice Perdón Se me escapa el portugués Por el tema De lo que luego está Escribiendo Pues bueno Ahí están los comentarios Yo nada más Mi querido Marito Nos vamos Nos despedimos Sí, sí No sé si nos despedimos Con la canción que faltaba Este Con Nina Y ya decimos adiós O no Oye Nina dice Ya me eché Mi repertorio dos veces Pero No, sí Me puedo echar otra Me puedo echar otra Mira Se acaba la rola Y ya nada más nos vamos No, ya Ya ni nos ven Ya nada más Nina Es la que despide Dice adiós Hasta el lunes Bye Y ya Lunes 8 de la noche No se lo pierdan El maestro Carlos Macías Gracias a cada uno de ustedes Los sobrevivientes Se quedan con Nina Nina Grandeza Talentosa Muy, muy linda persona Gracias Nina Gracias a ustedes Voy a salir a buscarte Quizás hoy sea mi día de suerte Y te encuentre por ahí Qué ganas tengo de encontrarte Y entregarte cada beso que he guardado para ti Y tal vez Es cierto que el tiempo se detiene Cuando vea el amor llegar Y tal vez Es cierto lo que dicen cada quien Tienes otra mitad Y cuando estés Uniriendo a tus pies Y para enamorarte Voy a dejarme su patente en el aire Solo para el fin Y cuando estés Vienta la estrella sin tu piel Y para que no te escapes Voy a amarte al corazón Y en mis pases Y en mis canciones que voy a escribir Y para ti Oe, 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 oe Oe, oe Y me muero por abrazarte Saber tu nombre Tus secretos Y tus sueños Por cumplir Qué bendición será tu cárter Sentir la magia de tus brazos Cuando se enreden en mí Y tal vez Es cierto que el tiempo se detiene Cuando vea el amor llegar Y tal vez Es cierto lo que dicen cada quien Tienes otra mitad Y cuando estés Uniriendo a tus pies Y para enamorarte Voy a dejarme su patente en el aire Solo para el fin Y cuando estés Vienta la estrella sin tu piel Y para que no te escapes Voy a amarrarte al corazón Y a mis pases Y a mis canciones que voy a escribir Para ti Para ti Oe, 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 oe Oe, oe, oe Oe, 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 oe Oe, oe, oe Oe, 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 oe Y cuando estés Pondré mi nuevo a tus pies Y para que enamorarte Voy a enamorarte, voy a besar mis ojos también en el aire, solo para ti, y cuando estés, para pintarte y hacer tu piel, y para que no te escapes, voy a amar desde el corazón y a mi casa, y a mi canción escribo y escribí para ti, para ti, para ti, para que no te escapes, voy a amar desde el corazón y a mi casa, y a mi canción escribo y escribí para ti, para ti, para ti, para que no te escapes, voy a amar desde el corazón y a mi casa, y a mi canción escribo y escribí para ti. Muchas gracias a todos, gracias por estarse, nos vemos pronto, besos. Un abrazo, gracias.